Presidente, es por todos conocido la difícil situación que se vive en Palestina hoy. El presidente Benjamin Netanyahu ha dicho hoy día que está dentro de las probabilidades de la conquista de Palestina y hay hoy en este conflicto más de 230 fallecidos hombres, mujeres, 61 niños, 1.400 heridos y más de 2.500 viviendas arrasadas. Hay, además de ello, 10 ciudadanos israelíes también fallecidos en este conflicto. Por todo ello, Presidente, quiero solicitar un minuto de silencio por los fallecidos en este conflicto, por los que he mencionado y abogar por la paz necesaria y urgente en un lugar del mundo en donde hay un conflicto armado y en donde la fuerza militar que se aplica hoy día sobre Palestina debe terminar. Y espero que las Naciones Unidas puedan proceder y Chile y su gobierno puedan apuntar a ese objetivo. La paz, la paz, la paz. Muy bien. Si le parece a la sala vamos a proceder a guardar un minuto de silencio por las víctimas que están ocurriendo en los enfrentamientos lamentables y seguramente con la preocupación de todos por las muertes de civiles, de niños, tanto en Israel como en Palestina, y por el llamado a la paz permanente que ha hecho este Congreso. Tengo una petición de palabra de la senadora Zabat. Zabat, perdón. Antes de... Después. Muy bien. Vamos a proceder entonces a guardar un minuto de silencio por las víctimas de las confrontaciones en el Medio Oriente, en particular entre Israel y territorios palestinos. Gracias. 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 Muchas gracias.